Música Siempre las encuentro a ustedes comiendo pizza pero mira esconde el teléfono Estábamos hablando por teléfono que la norma me hizo que hiciera mozo Ah, estábamos hablando con la buena y estábamos hablando por teléfono No, con un señor que supuestamente quería hablar conmigo y la norma me equivocó al número Y mira ahí está la chucha la Jenny Y usted estaba echando la pizza No, sí, más o menos Pase adelante pues No se quiere ir solita Y usted señora, ay la tía Jane Si es que ella anda bien ¿Vos podés chifrar el cuecuero? Dale Y vos ni a clavo aquí Vamos a verla Dale Pero que cuero Pero así No te salió Ya vamos a ver si Don Barra Don Barra es experto en eso Pero que supuestamente cuenta ella la bicha Mira, mira Sí puede ¿Quién la mira? Y vos podés pitarle ¿Puedes pitar el cuecuero? ¿Puedes pitar el cuecuero? Ajá, para que le pitee a la tía Jane Ay Es que salió pesado Sí Así le chiflaba a las niñas yo más antes Ya, vamos a ver si Si el tío Poncho le quiere chiflar Si el tío Poncho le quiere chiflar ¿Quién la mira tía Jane? ¿Qué? ¿Qué cambio le ha dado hacia Jane? ¿Qué cambio le ha dado hacia Jane? Está lista ¡Oh nano! ¿Qué tomaba yo? ¿La sirena no había? ¡Oy! ¿Y la sirena? Allá está Ah vaya, porque vamos a empezar a repartir Sí, la Wendy Sí Chiquito tecomate que ha conseguido Chiquito tecomate, mira Yo me lo voy a poner en el buche ¿De adorno? De llavero De llavero lo voy a andar Mira aquel, del mismo tamaño de él ¡Ay niña! ¡Hija la pati! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? La sirena no ha visto Para empezar a repartir ya la comida ¿A quién? La sirena ¿Va a ayudar usted a servir la comida niña Wendy? No, que es pura tierra ¿Cómo no? ¿Ya se coba? Puro pescado seco Algo así hielo Pero huele bien ¿Ah? Huele bien No, es que va a estar restaurado Mira, ve Esto se deja con agua Con agua Y se bota unas cuantas aguas antes Póngame la luz por aquí Que ni algo ya va Esta es la araña Mira que tiene No, pero como eso Puede tener hasta años Tal vez ahí vaya cortado y listo No, pero este Este combate Ya, ya, ya listo ¿Está listo? Lo único que necesita es que se le eche agua Pues sí, hay que ser inteligente No, no, que... No, como don Barra Mira, le voy a contar una historia Hace como unos 3, 4 meses Compré uno yo, va Y lo traje Y nos fuimos para la mil Para una que está aquí y para allá Y viene el barro y lleva con agua llena Y nos lo lavó Solo le echó el agua así como lo traje yo Y se lo lleva Y cuando... Lo bueno fue cuando llegamos a la milpa Y dice a tomar agua Le salen todas las tripas ¿Se trajo el semillero? No, no lo trajo Nomás sintió la presencia ahí Y empieza a echarlo todo ¡Qué bárbaro! ¡No! Y esto se le echa agua unas 3 veces Y se deja sin tomar Sí, sí Se vuelve a botar Para que el bote eso Sí, pues sí Es desjuagarlo también Me da una sacudida también con agua Hay que... Hay que ser un poco... Algo limpio, hermano Sí Yo uso este... También si le puedo echar este agua... Agua tibia, hermano No es vida Si no es tibia No, es tibia Para que despegue todo Para que despegue todo Sí, pues sí Porque en verdad Esto se ha perdido aquí en nuestro país Sí, se ha perdido Esto se ha perdido Justamente Bien que los abuelitos ya Te vuelvo con eso Le andaban agua Va que sí, va Los abuelitos ya Mi papita este... Yo así le llamo a mi abuelo, hermano Papita Ah, papita le dice Yo le digo papita Papita Gerardo Él no se va a aburrarte como así ¿Ves? ¿Ves? ¿Siembra nada ahí? Ajá Mi cuñado tiene la tradición también Él les ha hecho una chulita Ajá Para andarlo llevando Bien bonito Sí, ve Ahí tiene uno todavía Nosotros tenemos semillas de estas Todavía Todavía tenemos semillas Sembramos Pero lo más que nos da Los los mata Ah, no, hombre Es bien escasa entonces Sí, es bien escasa Este año le dio cuatro al cuñado Le dio uno un poquitito Menos que este Y le dio tres chiquitillitos Se siembra Se siembra igual que el ayote A principios de invierno A principios de invierno Se siembra Ah, pues también nos consiguen Unas semillas para sembrar ¿Ves? 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 Son bonitos Toditos me cayeron de la marca Vamos a ver eso, pues A ver, ya se levantaron ¿Quiénes estaban? Alá, Miki La nueva Ah, ¿y quién los manda que estén por allá, pues? ¡Cayorre en la marca! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¿Pero cayeron en el charco, por lo menos? No Por lo menos, acá que caemos ahí Pero yo caí una bomba de piedra ¿Y cómo fue que pasó eso, pues? Es que el aso Se saltó suavecito Ajá Se saltó despacito Por pausa ¡Ay, cómo estaba el puño! Tenían 300 libras Pero, ¿de dónde está, Pupu? De ese lado De ese lado Ve Ve ¿Y quién amarró ese? ¿No? ¿Quién lo había amarrado? ¿Qué? ¿El pollo? No, no ¿Fue Barrabás? Barrabás ¿O Lucho? No, fue Lucho Lucho fue, que un barra le dejó Ajá Bueno, como yo no sé qué estaban haciendo aquí Si como ya vamos a... Es que como cuatro estaban ahí Pues sí, a ver qué estaban haciendo aquí Por razón se ha prendido la maca Cabal ¡Ay, pero que estaba bajando! ¡Más este! ¡Nioño de Mickey! ¡Ay, ñoño de Mickey! ¡Ay, ñoño de Mickey! ¡Ay, sirena! ¡Hoy sí está aquí la sirena! ¡Aquí la tengo movimiento! ¿Ya la tiene lista? Ya listo Ya, ya tiene para la sirena ¡Ya, bebé, bebé! Normita, es un convivio que gracias a un amigo suyo, ¿verdad? Sí, Mark Barrera ¿Mark Barrera se llama? Sí, Mark Barrera Bueno, entonces gracias a él pudimos preparar esta cena Al estilo navideño Aunque ahora es... ¿Qué fecha ahora, Mickey? 9 de diciembre 9 de diciembre Bueno, entonces aprovechamos de hacerlo porque hay bastantes personas que también piden La receta de cómo se prepara la cena navideña Entonces si la dejamos para mero 24, ya es muy tarde para que la gente la pueda ver Entonces preparamos Bueno, preparó mejor dicho la sirena Ajá, es lo más bueno Es decir, preparó Ajá, preparó la glade ¡Ay, miren cómo ha cambiado! ¡Cómo ha cambiado! ¡Cómo ha cambiado, Gladys! ¡Sí, miren que también ha cambiado! ¡Anda peinada! ¡La tía Yane! ¡Mírala! No, sí, ya las tres La transformación de la Yane ¡Mírala! ¡Dese la vuelta para arriba! ¡Ya puedes el carro transforme! ¿Y por qué no le hacemos una entrevista a la Yane? Ahorita que anda bien guapa ¿Qué le preguntamos? ¿Yane cómo le sientes de ser una nueva Yane? ¡Vaya poniendo a Yane! ¿Se siente bien? ¿Le gusta la ropa que anda? ¿Se siente cómoda con esa ropa? ¡Sí! ¿Y también el tío Poncho? ¡No! ¡Ah! Yo me iba a decir que sí también! ¡Ja! ¡A ver! ¡Decíle! ¡Gracias a don José! ¡Gracias por mandarte a regalar para la ropa! ¡Gracias a don José! ¡Ponga nada! ¡Usted va a comprar mi ropa! ¿José se llama él? ¡Sí! Bueno entonces esa ropa la vas estrenando antes del 24 pues! ¡Ajá! ¡Ah bueno! ¡Está bueno! ¡Ay mira a Nayeli también la que le mandó Mabel! ¡Ah! ¡Mira la licra! ¡Ah! ¿Y la blusa esta también? ¡Sí! ¿También es de esa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y usted qué siente no ha cambiado? ¡Bonito! ¿Quién siente peinarse por primera vez? ¡Bonito! Porque es que no me puedo peinar yo pero no me peino ni yo! ¡No me puede peinar! ¡No sabe cómo es un pein de esa mujer! ¡Qué barbaridad! ¡Es que sí! ¡Es que la poca costumbre! ¡La poca costumbre es eso! ¿Y usted qué siente no ha cambiado? ¡Ah no! ¡Usted no ha cambiado! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa el mismo moño! ¡Ahí también la otra que no se cambia! ¡Este pues sí! ¡Miren también! ¡La Nayela ha cambiado! ¡Ah! ¡Sí! ¡La Nayela ha cambiado! ¡Date vuelta! ¡Quiero ver tu peinado! ¡Ah! 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 ¡Escuchó lo que dijo! ¡Escuchó lo que dijo Wendy va! ¿Qué dijo? ¡Esas son síntomas de noviazgo! Dijo por ahí la Nayela ¡No! ¡Digo la niña Wendy! ¡No! ¡Verdad! ¡Niña Wendy! ¡Niña Wendy va! ¡Son síntomas de noviazgo! Cuando uno anda así todos van arreglados los papás dicen la hija mamá que van a tener los novios ¡Ah! ¡Por eso! ¡Ajá! ¡Por eso es que síntomas de noviazgo! ¡Pero vos tenés madera! ¡Inteligente va! ¡Pero sí! ¡Y ella misma lo dijo! ¡Ella misma lo dijo! O sea que es una... una... alimaña para engañar a los papás ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No! ¡No me regañan algo! ¡Pues sí! ¡Pero también puede ser una... una de doble filo! ¿Pero qué tal a usted le gusta andar así para que ellos no digan ¡Ah! ¡Está en la comodidad! Yo siempre toda mi vida he decido así Lo que digo es de que... peinarse... bueno, sí, ¿verdad? O sea, peinarse... es obvio... naturalmente... Es que Wendy quiere decir que es la que va a hacer así Ya va a andar pintando y todo Pero yo es que me voy a andar echando maquillaje Pero... pero mire, una pregunta... una pregunta... no es que sea baronil, ¿verdad? ¡No! Obvio no... Porque hay gente que cuando no se arreglan así, ¿verdad? Dicen, esta bicha es baronil, dicen ¡Ah! ¿Qué opina usted? ¡No! ¿No tiene nada que ver eso? ¡No! ¡Vaya! ¿Y usted qué opina? No, no tiene nada que ver... ¿Se puede llamar? ¿Cómo se puede llamar? Lo puede llamar como... Decisión de cada quien Decisión de cada quien Aunque una es por araganas también, ¿verdad? Pero no todas, no todas Porque hay que aclarar que... vaya, aquella araganda... ¡Dígale a la Jenny! ¡No! No, es que... Es que... Si a las 5 de la mañana ya estoy haciendo oficio en mi casa No, aragana personalmente, hija Es que yo no me puedo arreglar Nunca me arreglar Por favor que me arreglar Ni como ahí... Ni que traigan el mejor doctor ¡Ah! Sí, es cierto También hay que aceptarlo No se puede hacer milagro, dijo usted No, tampoco Es que yo no me arreglo para verme bonita Y así son y así... ¡Ay! 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 ¡Barra! ¡Ahorita, porfa! ¿No me arreglo? Pues sí, este... Lo que le iba a decir yo es lo siguiente ¿Qué iba a decir yo? Ya me olvidó ¿Qué iba a decir, Wendy? Y usted, niña sirena, ¿qué cree que iba a decir? Que estaban hablando Ah, bueno, ya me acordé Pero lo vamos a dejar para el siguiente video Ahorita vamos a regresar ya con lo que yo les iba a decir Que no es la gran cosa, va Pero les voy a decir lo que quería decirles ¿Qué está bien? Gracias por ver el video.